Llegó antes de las 10 a la unidad regional número 4, allí fue recibido por el jefe de dicha unidad, el comisario mayor Marcelo Armella. Estuvo reunido con varios intendentes, el de Embarcación, el de Santa Victoria, el de Tartagal, y después dio la conferencia de prensa. Tuvo momentos álgidos, realmente había muchas preguntas para hacer y había muchas dudas en la comunidad de periodistas de Tartagal, precisamente por los comentarios que habían hecho los parientes de policías fallecidos en las redes sociales. Recuerden que muchos de ellos pedían encarecidamente que se les done plasma, otros pedían que se haga el tratamiento con ibuprofeno sódico, en fin. Nosotros estuvimos allí y pudimos registrar algunos momentos de esta conferencia, si a ustedes les parece los compartimos, compañeros. Y si nosotros mañana dejamos de estar en ASPO y pasamos a distanciamiento acá, si Dios quiere, también no tendríamos esa cobertura. Se planteó, tuvimos una reunión con el Ministro de Economía, con la ART, incluso con la Superintendencia de Ríos de Trabajo, hicimos una reunión conjunta, se firmó un convenio, a partir del 9 de septiembre toda la provincia, la policía está cubierta con su ART. En aquellos casos, fueron anteriores al 9 de septiembre, se está trabajando caso por caso para plantear y que reciba la cobertura que se merece. Aquel que por cualquier condición no tenga la ART o la ART no lo haya cubierto, sabemos que también el IPS tiene que darnos la cobertura. Toda la fuerza policial paga su obra social, el IPS, y el IPS tiene la obligación de prestarnos la cobertura que corresponde. ¿Con la equipos de bioseguridad hay...? Equipos de bioseguridad, las compras centralizadas de los equipos de bioseguridad se hacen a través del Ministerio de Economía, interviene. Salud es el que concentra los pedidos y tratamos de mantener un flujo constante, porque son todos material descartable, así que hoy, por ejemplo, trajimos un adelanto, ya que aprovechamos que veníamos para acá, cargamos material y le estamos entregando acá la unidad regional para que repartan en todo el departamento. Y la última era el móvil... Con respecto al móvil de General Moscone, lamentablemente hablamos de un crecimiento de inseguridad en General Moscone. Sí. Y no hay móvil. Bueno, los móviles saben que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y llevamos 55 móviles que compramos durante esta gestión en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, así que estamos haciendo un esfuerzo y vamos a redistribuir para que le llegue a Moscone.